Hey que onda amigos como estan? Francisco Velasco con otro video de reacciones de la Copa América ahorita va a jugar Uruguay contra Ecuador este si juego muy bueno aqui de la Copa América primer juego para ambos equipos saludos a todos mis hermanos de Uruguay saludos a todos mis hermanos de Ecuador tambien mucha suerte en el partido no voy a ningún equipo voy a ser neutral en este video pero si tengo la playera de León donde juega Ángel Mena por supuesto subcampeón de la Liga MX Ecuador con varios jugadores de la Liga MX creo que Uruguay tiene nomás a Jonathan Rodríguez pero bueno este si todo pinta que este va a ser un muy buen partido atrás de mi las mascotas de la Liga MX saludos a toda gente que sigue de la Liga MX por supuesto muchísimas gracias por todo el apoyo en el video de Colombia mas de 5000 vistas ya bien muchos likes por favor apoyen este video tambien ojalá les guste por favor suscribanse si no ha dicho hazlo ahorita por favor suscribanse a mi canal amigos se les agradece bastante ya mas de 240 suscriptores en este canal ya vamos a las alineaciones hay que repasar las alineaciones de ambos equipos ya pito el árbitro ya empezó el encuentro y el árbitro esta muy muy en forma mas que muchos de los jugadores en la cancha creo que ahorita los comentaristas hicieron referencia a eso creo que tiene un apodo a ver si si puedo ver este cual es el apodo del árbitro pero si este si esta pero en forma el señor árbitro hay que ver esta atacando Uruguay ahorita una oportunidad ahí para Uruguay en términos de mi predicción creo que gana Uruguay 2 a 1 pero creo que va a ser un juego reñido este si mucha gente no esta dando mucha oportunidad a este equipo de Ecuador ay casi en el Valencia casi en el Valencia que error ahí de Godin se la paso para atrás a Muslera y casi en el Valencia la metió atrás de la portería si pero yo digo este equipo de Ecuador tiene muchos jugadores que son muy buenos que yo veo en la Liga MX por supuesto como Gabriel Lachiller de Morelia juega muy bien en la Liga MX un defensor que es muy difícil de ganarle también el Aigran que no tiene mucha altura es un jugador muy físico y luego Ángel Mena jugadorazo tuvo una temporada de maravilla con el León y luego Ener Valencia también goleador ahí con Tigres tuvo muy buena temporada también Ener aunque muchos de los juegos los empiezan a banca pero igual este muy buen jugador tiene tiro de esquina ahorita Uruguay Luis Suárez a cobrarla y luego también Antonio Valencia mucha experiencia Artron preciado mucha velocidad nada para Uruguay ahí va a hacer saque de meta va a hacer saque de meta para Ecuador pero bueno ahí muy cerca es Ecuador tuvo la primera del partido en el Valencia casi casi la tenía y otra vez el árbitro ahí wow sí el árbitro está más en forma que casi todos los jugadores en el partido pero bueno está empezando bueno esto apenas dos minutos y ya casi metió gol Ecuador hay que repasar las alineaciones están revisando a ver si había penal con el VAR pero no hubo nada saque de meta para Ecuador y bueno las alineaciones Uruguay va con Muslera Diego Godín el Chema Jiménez José María Jiménez Martín Cáceres Diego Laxalt Naitán Nández Rodrigo Bentancur Matías Vecino Nicolás Dorero Edinson Cavani y Luis Suárez muy fuerte la alineación de Uruguay por supuesto es defensiva muy muy fuerte con Godín y luego el Chema Jiménez este dupla ahí muy peligrosa ahí viene Uruguay cabezazo de Suárez casi ahí muy cerca ahí Suárez y pues bueno la dupla de Suárez y Cavani en frente una de las mejores en este torneo en la Copa América en Sudamérica en el mundo casi la verdad dos delanteros que pues son muy clínicos en frente muy muy peligrosos hacia enfrente y luego por parte de Ecuador van con el Dida Jiménez el Dida Domínguez perdón José Quintero Arturo Mina Gabriel La Chica Bader Caicedo Jefferson Orejuela Jefferson Intriago Ayrton Preciado Antonio Valencia Ángel Mena y Henry Valencia ya he platicado de uno de los jugadores de la Liga MX porque Ecuador tiene a varios Ángel Mena fue el mejor jugador en la Liga MX este torneo no logró ganar el campeonato con León pero bueno de verdad fue uno de los mejores jugadores un campeón con León y si hizo varios goles varias asistencias fue una pieza clave para León en este torneo es un jugador que si tiene velocidad pero es muy inteligente sabe construir dos jugadas la verdad y luego hay Ener Valencia enfrente un jugador que sabe como definir muy bien y bueno hay que ver que pasa por supuesto va a ser un juego muy intenso 0-0 después de 5 minutos gol de Uruguay golazo golazo de Nico Lodeiro no que jugada de Lodeiro wow wow que definición de Nico Lodeiro este si la mandó Sores al centro y luego Lodeiro como que hizo un sombrerito y luego boom la metió sobre la portería del Dida Domínguez y bueno que golazo que golazo de Uruguay ya gana Uruguay 2 ya ganan Ocho de Aruas 1-0 wow que golazo de Nico Lodeiro rápido rápido Uruguay ya tiene la ventaja 1-0 error defensivo ahí pareció que era de Gabriel Achillier de que quería ganar el cabezazo Luis Suárez y no pudo y ahí Suárez pues quedó libre mandó el centro y ahí estuvo Lodeiro que definición de Lodeiro wow 1-0 ya gana La Celeste Lodeiro otro o no fuera de lugar fuera de lugar amigos no contó y pues bueno sigue uno a ser Uruguay casi casi pero fuera de lugar bueno sigue los charuos arriba se ven dominantes hasta ahorita hay que ver la repetición Laxalt si fuera de lugar ahí de Cavani Amarilla de Lodeiro muy rara la jugada era como un choque ahí y pues el abrito saca de Amarilla muy extraña muy extraña la jugada para no me pareció de Amarilla pero bueno ya pinta de Amarillo a Nicolás Lodeiro el minuto 14 el abrito bueno extraña jugada ojalá no afecte el juego fuerte codazo de José Quintero hacia Nicolodeiro fue Amarilla pero la están revisando con el VAR podría ser roja eh cuidado para Ecuador cuidado para Tricolor hay que ver fue muy fuerte el codazo ahí de Quintero de hecho Lodeiro sale sangrado del ojo ojalá no sea nada serio para el que marcó el gol el señor Nico Lodeiro de Seattle Sounders de la MLS si lo está revisando con el VAR cuidado ojo para Ecuador cuidado cuidado roja directa para José Quintero se va se va el hombre de Ecuador el lateral Ecuador ya no más a 10 hombres Anderson Taronca el árbitro el árbitro mamado el árbitro musculoso el señor Taronca revisa con el VAR de saca la roja ya no más tiene 10 hombres Ecuador y pues bueno no la verdad si si se merecía la roja era una una falta muy dura usó el codo muy duro contra Nicolás Lodeiro muy clara la verdad hasta pues como dije este Lodeiro salió con un poco de sangre en su ojo si si muy claro muy claro ayuda roja y pues bueno ahí este el VAR ayudándole a Uruguay ya no más con 10 hombres de por si Uruguay si está jugando un poco mejor va a ser muy difícil aquí para Ecuador ya para el cuadro del Bolillo Gómez este con 10 hombres tiro libre de Luis Suárez también a ver si puede hacer algo aquí Luisito y aquí viene Luisito aquí viene Luis Suárez con el tiro libre a ver si va a ser directo va a ser directo estrella contra la barrera uff ahí estaba Betancourt en el rebote pero fue fuera y bueno no va a ser nada ahí Uruguay pero si este pues la tarjeta roja ya no más con 10 hombres Ecuador uff va a estar muy difícil para la tricolor el Dida Domínguez que salvada que salvada del Dida Domínguez tiro ahí de Edinson Cavani pero el Dida responde el ex arquero del Monterrey wow que salvada ahí del Dida salvando a Ecuador va a ser tiro de esquina Luisito Suárez a tomarla aquí es Lucho Suárez tiro de esquina y ya tiene el Lodero uff arribita del arco del Dida y bueno así Ecuador ya con 10 hombres alineando con Antonio Valencia más como lateral si juega como lateral con el Manchester United o jugaba como con el Manchester United como lateral y enfrente de él está Ángel Mena ya jugando más a los costados entonces Ecuador este donde se debilita más es el medio campo hay un hueco muy grande en el medio campo pero bueno ahí Uruguay muy cerca pero el Dida salvando a la tricolor primer cambio del Bolillo Gómez sale Ángel Mena sale el hombre de León ni modo y entra Pedro Pablo Velasco mismo apellido que yo el señor Velasco aquí tiene un tiro de esquina Ecuador a las manos de Fernando Muslera pero si bueno sale este el señor Mena desafortunadamente de León y entra Pedro Pablo Velasco ahí el Bolillo ajustando un poco más la defensiva un poco más de estabilidad ahí está atacando mucho ahorita Uruguay Diego Laxal con el centro no encuentra nadie pero tiene Lucho Nández y nada pero bueno un poco desafortunadamente ver que sale Ángel Mena quería ver cómo ha sido este partido especialmente después de la gran temporada que tuvo con León pero sale temprano a ver si en lo que queda del torneo puede mostrar un poco ese nivel que enseñó en la Liga MX bueno ya se va el hombre de la fierra el leoncito ahí atrás está triste otra vez el Dida otra vez el Dida Domínguez pero que juega de Cavani iba a ser de maravilla del hombre del PSG taconcito de atrás pero no logra salvar Alexander Domínguez que hiciste Monterrey por qué lo dejaron ir que vuelva al fútbol mexicano el Dida Domínguez increíble lo que está haciendo aquí Cavani 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 golazo 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 del hombre de Paris Saint Germain que jugada que jugada de Uruguay Luis Suárez en el tiro de esquina y luego ahí la agarró Lodeiro y luego cabezazo de Godín y luego bicicleta de Edinson Cavani que jugada de Edas Celeste increíble increíble y que definición de Edinson Cavani ahí haciendo su celebración clásica 2 a 0 ya ganó Uruguay contra Ecuador Dios 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 que jugada Lodeiro a Godín y luego Cavani uff de tijerita de tijerita no fue bicicleta de tijerita uff que golazo que golazo ahí tiene oportunidad Nandes pero el Dida seguro seguimos 2 a 0 minutos tiene 4 ya domina mucho Uruguay con el hombre de ventaja ya domina bastante la Celeste dos Charuas este otra vez en el ataque si va a estar muy complicado ahorita ya para Ecuador Luisito 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 Suárez gol de la Celeste gol de Luis Suárez 3 a 0 ya Uruguay ya gana la Celeste 3 a 0 contra Ecuador otro gol de tiro de esquina fue Nico Lodeiro el que la cobró y luego parece que la agarró Cáceres y luego ahí estuvo Luis Suárez el goleador del Barcelona el hombre del gol Luisito Suárez ahí estuvo Lucho parece de hecho que despejó un jugador de Ecuador Ecuador muy muy mal ahorita en los tiros de esquina ya van dos goles que conceden de tiros de esquina y bueno hay que ver cuántos goles puede meter Uruguay ya 3 a 0 y todavía no se acaba el primer tiempo esto puede terminar muy muy mal para para la tricolor bueno 3 a 0 ya Luisito Suárez buen gol buen gol de dos charuas ya se acabó el primer tiempo Uruguay de gana Ecuador 3 a 0 no me esperaba que Uruguay fuera tan dominante en este partido pensé que iba a ser un juego más cerrado más riñido pero bueno al final de cuentas la tarjeta roja impactó mucho el partido la tarjeta roja hacia José Quintero el codazo muy merecida no se puede la verdad y debatir la verdad hasta sacó sangre al Nicolodero y bueno 2-3 goles de Uruguay muy buenos todos pero el de Cavani el de Cavani wow wow que golazo del hombre del PSG el hombre de París pero bueno este que bien ha jugado Uruguay parece que van por más goles en el segundo tiempo hay que ver que pasa a ver cuántos goles pueden meter a esta distancia del partido parece que el Bolivia no más quiere evitar la humillación la goleada ya es goleada pero quiere evitar conseguir más goles por supuesto parece que Ecuador va a jugar muy conservativo en el segundo tiempo y pues bueno a ver si por lo menos puede meter un gol lo que si la decisión del Bolillo de sacar a Ángel Mena fue ridícula si esto fuera un juego de Liga MX y este estuviera ahí preciado porque preciado también juega en la Liga MX si estuviera preciado y Ángel Mena sacas fácilmente sacas apreciado ningún técnico de la Liga MX hubiera sacado Ángel Mena y dejado apreciado en la cancha no hubiera pasado porque la diferencia del nivel de ambos jugadores es enorme como dije Ángel Mena fue uno de los mejores jugadores en la Liga MX tal vez son diferentes jugadores pero Ángel Mena puede jugar por el costado este se me hizo muy muy extraña esa decisión pero bueno este gana Uruguay 3 a 0 felicidades a todos amigos Charuas y a mis amigos de Ecuador ni modo al final de cuentas esa tarjeta que hizo mucho impacto en el juego y pues ya básicamente parece que ganó Uruguay pero bueno hay que ver que más pasa en este partido porque ya le hace un buen segundo tiempo y ya empezó el segundo tiempo hizo otro cambio el bolillo sale a ir trompeciado y entra Romario Ibarra jugador del Pachuca anteriormente jugó con Minnesota United en la MLS pero no jugador del Pachuca hay que ver cómo va este torneo en la Liga MX hermano de Renato Ibarra y bueno hay que ver cómo va Romario en este torneo de la Liga MX con Pachuca y por supuesto también hay que ver qué demuestra en este partido ocupa algo Ecuador aquí este más que nada yo creo que como dije yo creo que el bolillo ya está tratando de mantener bajo resultado ya que se hace hoyas mucho aquí en Hernández por la banda y la saca Romario Ibarra su buen trabajo ahí defensivo de Ibarra otro tiro de esquina de Uruguay muy peligroso ahorita Uruguay ya en este segundo tiempo pues desde que expulsaron a José Quintero muy peligroso Uruguay y ya ha estado muy peligroso Uruguay en los tiros de esquina su ojo aquí aquí viene Luisito Suárez aquí viene Lucho a comer Lucho hay que ver gol 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 ah no fuera de lugar fuera de lugar la tenía Edinson Cavani pero fuera de lugar del hombre del PSG el hombre que ya tiene un golazo si muy claro posición adelantada de Edinson Cavani pero otra vez Uruguay muy peligroso en los tiros de esquina es donde han estado matando a Ecuador y su primer cambio Oscar Washington Tavares salió Nathan Nández entró Gastón Pereiro y bueno ya bajó muchas revoluciones de juego ya ahorita el minuto 67 ningún equipo está proponiendo mucho como habíamos dicho parece que Ecuadoría está tratando de minimizar el marcador sigue empujando un poco Uruguay pero también como que están controlando más el partido está calmado ahorita el partido pega en Uruguay 3 a 0 y muy cerca Luis Suárez pero otra vez el Dida ha tenido un juego el Dida a pesar de que está ganando Uruguay 3 a 0 unas intervenciones del Dida otra vez una buena ahí estaba Suárez solo y salió perfectamente Alexander Domínguez sacando el peligro minuto 70 sigue 3 a 0 ganando Luis Suárez otro cambio del profe Tavares va a salir Nicolás Rodero entra el hombre del Arsenal Lucas Toreira hay que ver hay que ver si se impacta un poco el partido ahorita el partido muy bajo en ritmo Uruguay si controlando más el juego pasando la pelota viendo si hay un espacio abierto pero la verdad más que nada controlando el partido y luego Ecuador no está proponiendo casi nada la verdad son milito 74 la Celeste sigue 3 a 0 viene Gastón Pereiro pero nada buen trabajo de la saga de Ecuador está atacando Ecuador un poco aquí en Enor Valencia con velocidad pero no se puede ganar el Chema Jiménez falta de Ener nada nada auto golazo de Arturo Mina increíble increíble la están revisando a ver si había un fuera del lugar ahí a mí no me parece que había fuera del lugar pues ya habiendo repetición no había fuera del lugar debería ser gol de Uruguay gol de la Celeste autogolazo de Arturo Mina no no eso sí fue lamentable ahí de Arturo Mina increíble buena jugada de Uruguay pero qué error de Mina qué lamentable ahí del defensor ecuatoriano no no de verdad la desconcentración de Ecuador en este juego ha sido increíble el Dida ha hecho todo que pueda tiene buenas atajadas ha hecho todo que puede pero no puede hacer mucho aquí en esta situación no creo que se esperaba que Mina pues la iba a meter en su propia portería y 4 a 0 ya ganando Charuas decepcionante la actuación de Ecuador pero la actuación de Uruguay la verdad ahorita en estas instancias del partido no están dando su 100% y logran meter otro gol ya no va a faltar 10 minutos de juego se la comió lucho no pudo Luis Suárez ahí muy mal posicionamiento del Dida Domínguez no encontraba ahí la línea pero bueno este si se la perdió ahí Luis Suárez muy cerca de hacer el quinto ya se terminó el encuentro ganó Uruguay 4 a 0 contra Ecuador juego dominante de los Charuas desde la expulsión de José Quintero la celeste dominó el encuentro los mejores jugadores que hay juegazo de Nicol Lodeiro la verdad tuvo un juegazo marcó el primer gol fue el hombre que provocó la expulsión de Quintero si un juegazo de Lodeiro estuvo muy involucrado en todo el juego Luisito Suárez marcó gol también muy involucrado en todo el juego tomando dos tiros de esquina como hace tomando dos tiros libres todo eso siempre comandando el ataque de los Charuas Luisito Suárez Lucho y luego Erinson Cavani que golazo que golazo de tijerita pero la jugada fue perfecta la mandó Luis Suárez en el tiro de esquina y luego Lodeiro ahí tuvo ahí también estuvo un involucrado esa jugada y luego también Godín la mandó hacia Cavani y Cavani luego la definición en esa jugada en ese gol fue increíble ese fue mi favorito momento del partido que golazo de Dinson Cavani me encantó ese gol me encantó y luego por Ecuador que mala defensiva Quintero con expulsión luego Arturo Mina con el autogolazo el autogolazo de Arturo Mina lamentable ha ido de Ecuador el Dida Dominguez tuvo buen juego tuvo buenas intervenciones no puedo hacer mucho en este partido lamentable ahí pero si tuvo un buen partido el Dida pero bueno ya se terminó el partido ganó Uruguay 4-0 felicidades a todos Charuas felicidades a los aficionados de la Celeste los quiero saludos a toda gente también de Ecuador lamentable el resultado pero bueno siguen fuertes tienen buen equipo me gustaría haber visto más a Ángel Mena no entiendo por qué no sacó el bolillo pero bueno este un poco extraño de decisión si me gustaría haber visto más a Ángelito Mena ya que fue uno de los mejores jugadores en la Liga MX este año pero bueno ganó Uruguay 4-0 ya fue el video por hoy muchas gracias por el video se les agradece bastante por favor denle manita arriba suscríbanse por favor suscríbanse al canal amigos para más videos de reacciones de la Copa América y bueno yo fui Francisco Velasco este fue el video muchas gracias por el video se les agradece bastante hasta la próxima saludos amigos gracias